y vamos a seguir con más y ahora vamos a recordar porque Rubén Bernuncio dio mucho por Barcelona en la época de los 90 y aquí en nuestro segmento Baúl de los Recuerdos Amarillos se las presentamos El marco que tiene Barcelona se llama Ramón Bernuncio Almaraz quien llegó al país casi sin conocerse su palmarés y que vino a cubrir una plaza tan difícil como es la de llegar al corte de la jugada del rival hoy en día Bernuncio que cuenta con 26 años y que mide 1,82 se ha llegado a convertir en el volante que no solamente está para destruir sino que también se da tiempo para construir Uno viene a un medio nuevo que no conoce prácticamente nada y que es un clima totalmente distinto y tus compañeros de a poco uno va conociendo quizás lo que es un compañero dentro del campo de juego Alexandra Viviana que comparte las alegrías y los insabores que pasa Ramón se queda un poco pensativa cuando consultamos de que si se molesta de las críticas que se le hagan a su esposo No es que me moleste pero me duele a veces un poco porque yo sé el sacrificio que él hace y sé que él da todo en la cancha y a veces las cosas no salen como él quisiera y a veces me duele un poquito pero no siempre se juega 10 puntos ¿Siempre conversan después de un partido, después de un entrenamiento? Sí, después de un partido siempre, como voy al estadio cuando juegan acá en Barcelona siempre me preguntan qué me había parecido, qué sé yo y hablamos El espigado volante de Barcelona de apariencia no pocos amigos es todo lo contrario nos dijo que el plantel está para campeón El objetivo de Barcelona es la Copa Libertadores pero como campeón El segundo puesto es lindo también porque entra a la Copa pero nosotros queremos ser campeones pero yo creo que la mejor forma de conseguir esos objetivos es trabajando cada fin de semana pensando en el partido que viene y mentalizándose en los dos puntos que se juegan Ramón y Alexandra entraron en nostalgia cuando recordaron su época de noviazgo al preguntársele sobre el matrimonio respondió Le tengo mucho respeto y creo que es un cambio difícil pero bueno, hay que ir acostumbrándose ¿Cuál es lo que te gustaría tener? No, yo soy de la idea, me gustan mucho los chicos, no tengo un número pero me gustan muchísimo Referente al trato que han tenido ambos dijeron que ha sido de lo mejor y que no lo pensarían dos veces si es de quedarse una temporada más Entrando en el tema del cambio de temperamento que realiza dentro del campo de juego Doña Alexandra Bernuncio manifestó que así lo desconoce y que no le gustaría tenerlo así Además dijo que cuando las cosas no le salen bien en un partido se muestra un poco callado cuando llega a casa No sé, tanto cambio tiene en el estadio ¿Gustaría tenerlo así, tan violento en un momento a Ramón? No, creo que no ¿Le haría pánico? No, pánico no porque lo conozco pero no, no me gustaría Ramón Bernuncio y Alexandra Romano que apenas tienen cuatro meses de casados Confesaron que son amantes de la música especialmente de Juan Manuel Serrac Nuestra presencia termina cuando con Alexandra Viviana topamos el tema de la comida Y en la que dijo que su media mitad no es quichilloso para comer Los dos se muestran seguros de triunfar en nuestro medio Así se refleja en la despedida al pie de su departamento Los dos se muestran seguros de triunfar en nuestro medio